Soy mojado, lo digo con orgullo Soy mexicano, te juro corazón Yo mucho y vengo cruzando la frontera Yo me he burlado mucho en la inmigración Por California, también le redondeja Por Mexicali, Sonora y paso yo He atravesado la Unión Americana Y hasta Chicago siempre he llegado yo En el desierto he pasado buenos sustos A pesar de eso jamás me rajo yo Y voy y vengo como Juan a su casa Me he carcajeado al ver la inmigración Yo voy y vengo a mi México querido Porque lo quiero y esa es mi granación Soy mexicano y lo grito con orgullo Y soy mojado de puro vacilón Yo amo a mi patria, no la cambio por nada Y son los verdes los que me hacen venir En estas tierras tal vez yo sea mojado Pero en mi México sí que soy feliz Un crucifico solo cargo en mi pecho Y a duras penas traigo para el camión Soy un mojado que nunca se ha rajado Mientras mi México está en esta situación Ha habido veces que hasta mi calzón pierdo Cruzando el río que lleva un corriento Y a los gringuitos güeros ojos azules Al no entenderles les echo mi español Trabajo y junto a irme pa' mi pueblo En mi trocazo me pongo un músico Luego, luegoito se me acabó el billete Y a los United me retacho yo Yo voy y vengo a mi México querido Porque lo quiero y esta es mi granación Soy mexicano y lo grito con orgullo Y soy mojado de puro vacilón Yo amo mi patria, no la cambio por nada Y son los verdes los que me hacen venir En estas tierras tal vez yo sea mojado Pero en mi México sí que soy feliz Pero en mi México sí que soy feliz Yo hago de tu